El próximo jueves 28 de octubre se emite el décimo programa de la línea intermedia de 21 a 22 horas que corre a cargo de FEAFES Arandafesma. Este mes los contenidos son de los más variados desde lo que aconteció en el Día Mundial de la Enfermedad Mental que se desarrolló en Zamora hasta el Informativo del Oscuro con Atapuerca como protagonista pasando por la alimentación saludable o asuntos como la dependencia emocional en psicología positiva o el Rincón del Poeta Temerario. El domingo 31 se repite de 16 a 17 de la tarde.